¡Suscríbete al canal! En ese momento, porque jugando es lo que te digo, uno suma, suma, suma partidos y vas a vorágine y te vas llevando. Por supuesto yo siempre pensé que los récords están para ser superados, están para ser batidos y bienvenido sea. Me gusta mirar las estadísticas, como decía, que quede el nombre mío en este caso grabado en la historia uruguaya siempre es algo lindo, sea por minutos, sea por partidos. La verdad que a mí me llena de orgullo porque son muchos años de recorrer fútbol, de jugar y poder vestir la camiseta de tu país es creo que lo más glorioso a nivel personal. Tengo un gran respeto por él, un buen profesional, no lo conozco personalmente, pero da para darse cuenta que es un muchacho correcto, bien ubicado, ha hecho una muy buena carrera en Europa, que no cualquiera la hace. Se fue ganando paulatinamente la confianza del público en general y no es fácil estar en el arco de la selección de un país como Uruguay principalmente, y estar con muchos años, tienes un sumérito y Fernando lo tiene, yo creo que tengo buenas manos. Bueno, la verdad que Rodolfo ha sido un gran capitán en esta selección, ha ganado mundialitos, ha ganado la Copa América y después de haber jugado tres eliminatorias, lograr clasificar al Mundial del 86, creo que ha hecho algo muy grande y bueno, ha sido hasta 30 años, casi 30 años después, el jugador con más partidos, hasta que llegó Diego Forlán, así que sin duda ha sido un gran jugador de esta selección. Mi referencia en aquel entonces, por cual es la edad y todo, el chiquito, la mayoría de veces no estaba, ya se había ido, y yo miraba a manga mucho, tuve la suerte de jugar contra él, jugando yo en Cerro y en Nacional, y después tuve, me crucé dos o tres veces más, con Grêmio, con Inter, y bueno, carré una etapa espectacular en Uruguay, me pareció espectacular en todo sentido. Siendo joven, cuando empecé, digamos, a tomar una referencia como arquero, ya estaba en la época de Fabián, Carini, que la gama ha jugado mucho tiempo en la selección y tuve la suerte de verlo cuando él estaba en Danubio, de verlo entrenar en Danubio, y ahí fue, digamos, un contacto que tuve con él que me hizo verlo como un gran arquero en esa época y tomarlo como referencia, hasta que tuve la suerte, estando Fossati, de tener una citación y poder entrenar con él, que ahí fue, digamos, en esa época fue lo máximo para mí. Y hubo un partido marcante, entonces, yo diría, importante, hubo la clasificación para México 86, cuando ganamos a Ecuador en Quito, por supuesto que la final en Bahía contra Brasil, algún partido en Perú que ganamos, no sé, hubo varios partidos que te quedan grabados. El partido con Cana en el Mundial y la Copa América, no a nivel personal, porque, bueno, en el Mundial, mi primer Mundial en 2010, poder, más allá de que el loco se llevó los aplausos con la picada, me tocó parar dos penales, y la verdad que para mí, en el ambiente, en el entorno, por cómo se había dado todo en ese partido, el minuto 120, que gana de errar el penal, y bueno, la Copa América, porque tuve mucha más intervención en el partido, creo que fueron los dos partidos que más recuerdo de mi trayectoria en la selección. El Mundialito cayó en una época que la gente quería alegría, nosotros pudimos dársela, esos momentos que venían con nosotros de San José, por la Ruta 1, de la concentración, de la Estelga y del Parque, con la gente al borde de la carretera y todo, fue bueno, fue bueno porque nos sentimos totalmente identificados con la gente, y yo creo que la gente se identificó con nosotros. Debuto en selección mayor, en un momento bastante difícil, la verdad que, si no recuerdo mal, creo que con una derrota en Ecuador estábamos afuera, y bueno, la verdad que haber podido vivir ese partido, por cómo se dio aparte, arrancar perdiendo, empatarlo, y al minuto 90 pasado, con un gol de Diego de penal, poder casi llevarlo a una clasificación, aunque creo que después de ahí jugamos el repechaje con Costa Rica, y ahí se nos da la clasificación al Mundial, fue, la verdad que fue impresionante para mí. La atajada, por linda, por todo, puede haber habido, pasa que lo importante, la atajada vale importancia, me parece, ¿no? Entonces, en la Copa América, por ejemplo, el penal que atajé en Perú fue muy importante. No, a lo mejor, para mí la mejor de la selección y mi carrera, fue la del tiro libre de Tevez, con doble pelota a Higuaín, creo que no he hecho mejor atajada que esa, y la verdad que estoy, con esa estoy fascinado, hasta el día de hoy la sigo mirando. Es una situación muy extraña, porque jugar en la selección, pienso que lo más importante de todo el partido, lo que pueda pasar después, es el momento en que se tocan los signos, ¿no? Entonces, ahí uno se siente realmente que está en el lugar correcto, se siente que hay una responsabilidad que le baja, y a ese momento vale todo el resto. Bueno, la verdad que es una alegría, ¿no? Porque, más que nada, por la historia que tiene Uruguay, a nivel de jugadores, a nivel de grandes jugadores, de trayectorias, y la historia en títulos en sí, en donde ser parte, digamos, en lo que es estadística, ¿no? Porque eso es todo estadística, entrar dentro de los libros de la historia de Uruguay, pudiendo ser el arquero con más partido, la verdad que a mí me deja muy contento y muy feliz. ¡Suscríbete al canal!